José, que anoche le resolví una pregunta sobre la aplicación de Credmex. De hecho, tiene tres retrasos de tres días sin pagar a ellos. Pero la deuda de su préstamo es de $35,000. ¿Se puede llegar a un acuerdo con ellos, con esa deuda? ¿O qué se puede hacer? Sí, sí se puede negociar, pero no es tarea sencilla. No esperes que se pueda negociar en unas cuantas semanas. Una de las condiciones, mi estimado José Antonio, para poder negociar una deuda, sobre todo en lo referente a un descuento o una quita, es que se haya generado cierta morosidad, es decir, que lleves cierto tiempo sin pagar, porque eso va a demostrar un estado de insolvencia en tu caso, es decir, que de momento no tienes dinero. Al demostrar esa insolvencia por medio de esos meses de morosidad, podremos llegar a un punto donde se podrán negociar intereses ordinarios, intereses moratorios e incluso el capital. Pero insisto, no es una cuestión que se vaya a resolver de la noche a la mañana, es una cuestión que tarda meses y meses y meses de conciliación, de negociación, de propuestas, de contrapropuestas. Si te interesa, contáctanos, valoraremos tu caso, te diremos de qué forma te podemos ayudar nosotros, representándote legalmente como tus abogados, bajo contrato con ellos y de qué forma lo podremos resolver. Eso sí te garantizo, lo vamos a resolver 100% garantizado, pero lleva tiempo. Eso sí te garantizo. Gracias por ver el video.